La BlueBar tiene tres opciones de longitud de cable de alto voltaje 7 pies, 14 pies, 21 pies En la BlueBar R50 este cable es parte integrante de la barra y está incluido en el precio de la misma Los cables pueden ser terminados en conectores de resorte adecuados para montaje en fuentes de entrada roscada tales como la TrueAC o para montaje en fuentes en que los terminales de alto voltaje son atornillados en una banda de fijación tales como las fuentes de la serie N